Llegó la mujer del futuro, bravo, eso, me gusta, me gusta ver ese 11-11. Me encanta, me encanta, me encanta porque me doy cuenta que hay una sincronicidad en mi vida. Mira, la sincronicidad se da en los mensajes que nosotros sabemos, a veces pasamos por alto. Hay una sincronicidad para que yo esté acá con este número y que tú puedas ver el número y puedas decir, ve, ese número lo he visto varias veces. Hay un llamado. ¿Cuál es ese llamado que tenemos tú y yo? ¿Cuál es ese llamado que estamos haciéndonos? La matemáticas, el mundo, el universo nos está atrayendo por algo que se llama sincronicidad. Vamos a tener sincronicidad. Estamos aquí con un propósito, estamos aquí con un para qué. Bueno, la mujer del futuro sabe que ella inventa su futuro si tiene una causa, si tiene una razón que la impulsa a lograrlo. Usted va a inventar su futuro si hay una causa, si hay una razón que tenga en el corazón, que tenga en lo más profundo. Tiene que tener un deseo. ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su mayor deseo? ¿Cuál es ese estilo de vida? Yo tengo un estilo de vida, yo tengo una vida de lujos, como un poema que pasó Ana María, que me encanta ese poema. Yo tengo, yo quiero vivir una vida de lujos. ¿Cuál es esa vida de lujos que yo quiero tener? Esa es una buena pregunta, pero no quiero tener la vida del vecino. Hola, buenos días, ¿cómo estás Viviana? Qué gusto saludarte. Mira, Viviana, andas bien comprometida contigo. Qué bien, qué bien, sacándonos tiempo para nosotras. Esa es una vida de lujos, sacarnos tiempo para nosotras. Esa es una vida de lujos, sacarnos tiempo para nosotras, tener tiempo para encontrarnos con nosotras mismas. ¿A qué vino esta tierra, mi amor? A encontrarse con usted. A eso vino, a eso vino usted. Lo que pasa es que se le olvidó que usted se tenía que encontrar con usted misma, y entonces nosotras estamos haciendo todo lo posible por venos a las 11 y 11, y entonces me estoy encontrando conmigo, pero acompañada por Viviana, y precisamente a esa hora entra la llamada. Bendito sea mi Dios. Hola, papá. Qué bien, estoy haciendo el video. Ah, bueno, bueno, entonces siga que yo la voy a oír, siga hablando que yo la voy a oír. Estoy muy consciente ahora, exactamente. Estamos leyendo esta parte del libro que se llama Todo es posible inventa tu futuro y que en una de esas estímulos, porque nosotros tenemos que estimular al cerebro para que el cerebro nos preste neuronas, y ese estímulo es el estímulo número dos. La motivación es la gasolina del cerebro. El título de hoy, ¿cómo se llama? Inventas tu futuro si tienes una causa, una razón que lo impulsa a lograrlo, y eso se llama motivación. Si no hay una motivación, entonces no, ¿a qué se va a levantar de la cama? ¿Para qué se va a levantar si no hay una motivación? No hay una, algo que te mueva. Con la herramienta del reto de los 45 días, con marielmeldacardona.com, logré bajar 17 libras de peso y terminar de escribir este libro. Entonces, con los retos que nosotras nos hacemos, es que terminamos las cosas, porque el reto te obliga a levantarte, te obliga, hay una motivación, hay un para qué. Entonces, me levanto y entonces digo, me reto a ser saludable, y si yo me reto a ser saludable, quiere decir que voy a comer menos, que me voy a cuidar, que voy a hacer ejercicio, y ahí está ese propósito del día. Me reto, hola, buenos días Adriana, ¿cómo estás? Me reto a terminar ese libro que empecé y que hace como cinco años quiero escribir un libro, pero que no he podido porque no he sacado el tiempo. Me reto a hablar inglés porque hace años quiero hablar inglés. Claro que ese no es mi reto, cada una va a tener un reto. Cada una de ustedes tiene un reto. ¿Cuál es ese reto? ¿Qué es esa causa? ¿Cuál es esa razón? Pero piense en el para qué. ¿Para qué usted quiere escribir ese libro, Adriana? ¿Para qué usted quiere hablar inglés, Luisa? ¿Para qué usted quiere crear ese negocio, Viviana? ¿Para qué usted quiere ese negocio, Ana María? ¿Qué es lo que usted pretende? ¿Para qué yo quiero escribir este libro? ¿Para qué? ¿Para qué? Tiene que haber un para qué muy claro y muy definido. Por ejemplo, a mí, en lo personal, hablar inglés, en este momento no es mi objetivo. Mi objetivo es escribir otro libro en español. No lo quiero por ahora escribir en inglés. Entonces, mi objetivo, mi causa, mi razón es escribir el libro. ¿Para qué? Para poder que las personas también tengan esa disciplina que yo ya tengo como estilo de vida. La disciplina es un estilo de vida. No se le olvide. Voy a escribir aquí. La disciplina... La... Oh, my God. La disciplina es un estilo de vida. La disciplina es un estilo de vida. Entonces, dice, con la herramienta, con la herramienta, lo que nosotros estamos usando es una herramienta que se llama 45 días. Porque sabemos que en esos 45 días se generan nuevas redes neuronales. Con la herramienta de los retos de los 45 días con Marina Ida Cardona, logré bajar 17 libras de peso y terminar de escribir este libro. Ahora ya es parte de mi vida. Ya inventé mi futuro de escritora famosa y más leída en el mundo hispano. Actualmente es mi realidad. Este libro lo estás leyendo. Quiere decir que antes de que yo escribiera el libro, yo ya me lo estaba imaginando, que Joel lo tenía en sus manos, que Luisa lo tenía en sus manos, que Adriana tenía el libro en sus manos. Antes de que el libro se realice, yo ya me estaba imaginando que mi papá iba a leer el libro y mi papá ya lo leyó. Antes de que yo lo escribiera, yo ya estaba imaginando, sintiéndome, estaba motivada de que tú lo ibas a leer, de que Ana María lo iba a leer, de que Luisa lo iba a leer y que Viviana lo iba a leer. Viviana, te leíste todo el libro, eso me contaste. Mi papá me dijo, yo nunca me había leído un libro completo, ya me lo estoy leyendo. Mi papá, un hombre de 80 años, se acabó de leer este libro. Para mí eso es un regalo. ¿Qué mejor regalo que su papá le diga que su libro se lo leyó todo? ¿Sabe cuál es el regalo más grande para uno como escritor? Que le digan que se leyó el libro. Porque si le dicen a uno, no, esa María Inmérida escribió unas cosas que yo no le entendía nada, esa María Inmérida es más mala escritora, habla pura, no entendí nada. Y que cojan el libro y que digan, otro día lo leo. Cuando dicen otro día lo leo es porque no lo van a leer, ¿sí o no, papá? Si dicen, si miran el libro, lo ojean, abren la página, el ADN puede ser reprogramado por palabras y frecuencias, ¿ve? Está interesante. Vuelven y hacen esto. Un libro que no le guste, usted no lee cinco hojas. Conecta tu mente con el corazón, ¿ve? Está interesante. ¿Ve? Mira, está interesante. Entonces, actualmente esa es mi realidad. Este libro lo estás leyendo, o sea, que yo debo de imaginarme, de sentir lo que yo quiero como una realidad hoy, en el día de hoy. Esa es mi realidad. Este libro lo estás leyendo. Así que esta es la manera de hacer un salto cuántico. Ana María, ¿usted quiere hacer un salto cuántico? Viviana, ¿usted quiere hacer un salto cuántico? Adriana, ¿usted quiere hacer un salto cuántico? La manera de hacerlo es haciendo los retos todos los días, todos los días a las 11 y 11, que se le vuelva una obsesión. Y yo le aseguro que usted va a lograr lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque te vas convirtiendo. Tu rutina diaria es eso. La rutina diaria es me levanto, me baño, me visto, hago no sé qué, hago no sé qué, hago no sé qué, me acuesto, ya terminé cansada, me vi una película y vuelvo al otro día. Es una rutina. Pero en esa rutina yo tengo que tener un propósito, yo tengo que tener una intención, yo tengo que tener una razón, tengo que tener una causa, una razón que me impulsa a hacer lo que quiero hacer. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Usted tiene que dedicarle tres horas de enfoque a eso que usted quiere hacer. Hoy es domingo. Ay, Marina, hoy es domingo. Es que hoy domingo yo me quiero quedar acostada. No. Yo hace tiempos que yo ya no me quedo acostada los domingos a las 11 y 11. Hace años, porque ya lo puse como un hábito. Y eso me motiva. ¿Qué me motiva? Que Ana María está ahí. ¿Qué me motiva? Que Viviana está ahí. ¿Qué me motiva? Que Adriana está ahí. ¿Y saben qué? Ustedes dos me motivan a mí. Y no necesito millones, necesito dos. Otra persona y yo. Y con eso hay una motivación. A veces creemos que la motivación son como millones de millones de millones de millones y que como no hay sino dos, entonces a mí esto no lo voy a hacer porque pues qué importancia tiene. Y cambié la percepción. Cambié el valor. A veces Ana María creemos que es que vamos a tener un negocio donde van a entrar millones de personas. No. Van a entrar las personas que usted necesita para cumplir ese sueño. El libro lo van a leer las personas que yo necesito para cumplir ese sueño. ¿Qué persona necesitaba? Necesitaba que mi papá leyera el libro. Para mí eso es un sueño cumplido. Usted sabe que es uno recibir la aprobación del papá en vida. Para mí eso es mucho. Para mí eso significa todo. Porque es que fue en vida que me aprobó. Y eso es una bendición. Ya cumplí un propósito. Ustedes saben lo que significa para mí que Viviana se haya leído el libro completico. Ya con eso es suficiente. Entonces empiezo a llenar mi vida. No como un barril. Yo conozco mucha gente que parecen barriles, barriles sin fondo. ¿Ustedes conocen un barril sin fondo? ¿Han visto un barril sin fondo? Me gustaría, voy a hacer ese ejercicio. Espérenme un momentico. Voy a traer algo para que vean lo que es un barril sin fondo. ¿Cuál es el barril sin fondo? Me... Mira, siempre veo... ¡Qué cosa! Mira lo que se me ocurrió. Un barril sin fondo. La disciplina es un estilo de vida. Mira, este es un vaso con agua. Este vaso ya está lleno. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo es que nosotros nos tenemos que sentir? Nos tenemos que sentir llenos. Nos tenemos que sentir satisfechos. Si usted se siente insatisfecho, usted va a estar siempre con una sensación, con una amargura. ¿Y qué es lo que nosotras estamos buscando? Estamos buscando, como vuelvo e insisto, en un poema que pasó a Ana María. Yo estoy buscando una vida de lujos. Una vida de lujos donde yo sea feliz, con o sin. No importa. Yo soy feliz. Con o sin. Porque la vida, a la final, buscamos muchas cosas, pero realmente lo que... En el fondo de nuestro corazón. ¿Sabe qué es lo único que nosotros estamos buscando? Sentirnos llenos. Sentirnos satisfechos. ¿Cierto, papá? ¿Qué es lo que usted buscó en su vida? Sentirse lleno y sentirse satisfecho. Claro, así es bien. Que usted se sienta en su casa, así como está, ya no trabaja. Muchachas, es que vean a quién tengo aquí. Vea, tengo un hombre satisfecho de 80 años. Un hombre satisfecho de 80 años. Ya no trabaja. Se levanta a hacer ejercicio. ¿Sí fue a hacer ejercicio hoy? Le duele todavía la mano porque se cayó haciendo ejercicio. Venía del parque, se cayó y se lastimó la mano. Pero, ¿qué es lo que nosotros a la final buscamos tanto? Sentirnos llenos, sentirnos... Esto está lleno. Esto es un vaso terminado. Pero si yo le abro un hueco acá, le voy a abrir un hueco acá, que no vaya yo a hacer un daño acá. Necesito fuerza. Ve, esto no es tan fácil. Abrilo. Voy a abrir. Voy a ponerle. Fuerza. No sabía que era más difícil abrirlo. Mira, no sabía que era más difícil abrir un vaso. No sabía que era más difícil abrir un vaso. Ah, es completamente difícil abrir esto. No sabía que era más difícil abrir un vaso. No sabía que era más difícil abrir un vaso. Y no lo abrí por donde quería. Apá, casi no lo abrí. No lo abrí por donde quería. Ok. Bueno, el punto es este. Le abrí un hueco por donde no era, pero no importa. El punto es que el vaso... Lo voy a poner así. El vaso está lleno, ya está listo, está terminado. Nosotros nos tenemos que llenar y nos tenemos que terminar. Nosotros no podemos estar como en esa sensación. Imagínense mi papá con 80 años todavía pensando, ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ay, ¿para dónde me voy a ir? Ay, no, él ya cumplió con su propósito. Está disfrutando. Ya no está trabajando, ya está en su casa, se levanta a hacer ejercicio, tiene una vida tranquila. Tiene unos hijos que lo queremos mucho. Entonces, imagínate donde mi papá estuviera todavía pensando, ay, ¿cuál será mi propósito en mi vida? Ay, ¿qué será lo que yo tengo que hacer en mi vida? Muy horrible. Estaría amargado con depresión, ¿cierto, papá? Que la depresión, la depresión da de estar pensando en el futuro. Entonces, producto terminado, pero no, saciar, exactamente. ¿Quién te llena? ¿Quién te llena? Entonces, por aquí hay unos huequitos, vean, me tocó abrir unos huequitos. Y así vivimos durante todo el tiempo, con unos huecos, con unos vacíos. Ay, vacíos, vacíos, que no hacen sino hacer regueros. Mire, mire esto, así, así somos nosotros, llenos de vacíos, llenos de querer saciar, de querer llenar. No me volví nada. ¿Entendieron el ejercicio para yo poder llevar esto por allí? Y si no, me va a tocar quedarme así. Si me dicen, sí, Marimel, ya entendimos el ejercicio. Y si no, me voy a quedar todo el rato haciendo este video de esta manera. Esperaré con paciencia hasta que sacie, hasta que me llene. Adriana, decime, pues, sí, entendí, vaya, quite, quite eso. O si no, aquí me quedo. Bueno, como no entendieron el ejercicio, aquí me quedaré. Mira, así vives tú. Ok, perfecto, Adriana. Muchas gracias por permitirme llevar esto para allá, porque es que, mira cómo me mojé. Le di una mejor utilidad. Me voy a tomar el agua. Me mojé acá. Qué mojada la que me pegue. Ok. Entendí, entendí. Ah, bueno, listo. ¿Va a seguir así o qué? ¿Va a seguir así o qué? Le voy a dar un pau, pau. A ver, ¿cuál es la, cuál es la ansiedad que tiene tan horrible? No, señora, empiece a trabajar. Entendí. Exactamente. Mira, mejor, ¿sabe qué? Hay un propósito para ese vaso. Y es tomármelo. Delicioso. El producto terminado tiene un propósito. Y aquí me estoy conectando con el Espíritu Santo. Yo no lo he olvidado a usted, mi amor. El Espíritu Santo me está iluminando. ¿Sabe qué? Usted se tiene que sentir lleno y se tiene que sentir pleno para poder servir como un propósito. Pero realmente el propósito del vaso era que yo saciara mi sed. El propósito del vaso era que me llegara y que yo pudiera tomármelo. Pero si usted está con vacíos a toda hora sintiéndose que no tiene, no sabe, no sabe cuál es la razón que lo impulsa a lograr lo que quiere. A ver, ¿qué es lo que me impulsa? Entonces usted todo el día va a desperdiciar la energía como estuvo desperdiciada esa energía, esa agua del vaso. Tú eres un recipiente. Eres un recipiente que tiene una misión, que tiene un propósito. Pero si estás en ese sentimiento de que me llena, que me llena, que me llena, que me llena, que me llena. Deja de estar buscando que le llena, que le llena, que le llena. Ya estoy llena, ya estoy bien. Cuando yo ya estoy llena, cuando yo ya estoy bien, entonces ya realmente ahí siento esa motivación. ¿Qué me motiva? Que estoy llena. Y como yo estoy llena, yo puedo dar. Cuando usted está lleno, usted puede dar. Cuando usted todavía le falta, usted no está dispuesto a dar. Es una motivación. Que me llena, que me motiva. A mí me motiva dar. A mí me motiva dar esta información. ¿A cambio de qué? Mi amor, vuelve y juega. Del interés. Del dinero. Pero tengo una relación causa y efecto. Yo doy mi energía y a cambio de eso recibo dinero. Adriana, usted tiene un talento. Usted da de ese talento. Usted da de lo que tiene y lo que le sobra porque está llena. Cuando usted está llena, usted empieza a dar. Pero a cambio de eso, usted recibe un beneficio. Adriana, usted da de su talento. Pero usted a cambio de eso, recibe, recibe dinero. Ana María, ¿qué da usted? ¿Qué da usted? Da. Y a cambio de eso, recibe. Viviana, ¿qué talento tiene usted? Usted da ese talento y a cambio de ese talento, usted recibe. Porque la vida es un flujo de energía. La vida es un va y un viene. Yo te doy, yo recibo. Y tenemos que aprender a dar y a recibir para que la energía pueda fluir. Porque si yo doy, pero no estoy dispuesta a recibir, entonces se va a bloquear. Hay un bloqueo de energía. Usted tiene que estar dispuesta a recibir. Pero da de lo que está lleno. Yo les doy lo que yo sé. Pero Viviana también me da lo que ella sabe. Es recíproco. Exactamente, Adriana. Hay una reciprocidad en la vida. Mi papá dio. Ahora, ¿qué está haciendo? Está recibiendo. ¿Qué fue? Fue buen papá. Entonces, como fue buen papá, como estuvo con nosotros siempre presente, entonces, ¿ahora qué tiene? Tiene reciprocidad. Está recibiendo. ¿Qué le pasa a los que fueron malos, malos, malos papás y que abandonaron los hijos? ¿Cómo mueren? De una manera más trágica. ¿Por qué? Porque los hijos no lo quieren ver. Los hijos no lo quieren para nada. Entonces, eso es lo que recibe. Exactamente. Recíproco. Reciprocisocro. Que siquiera no lo leí. Bueno, entonces, vamos. Me encantó. ¿Cómo les pareció el ejercicio? Cuéntenme qué aprendieron. Voy a terminar de leer. En definitiva, inventas tu futuro si tienes una causa, una razón que te impulsa a hacerlo. La motivación es la gasolina del cerebro. La motivación es lo que te anima. Es como tu alma. La motivación es lo que te anima. ¿Qué te anima? ¿Qué es lo que te hace levantar? ¿Sabe una cosa? Yo, antes... Cuidado, Tony, que me dañó. Mira, Tony está montado. Mejor lo voy a dejar tranquilo ahí. Mira, voy a terminar de leer y ya le voy a contar el chisme. ¿Quieren chisme? Sí, chisme, chisme. ¿Dónde estará la Luisa? Luisa, te amo. ¿Me haces falta? Pues yo sé que ya ve el video ahorita. Mira, en definitiva, inventas tu futuro si tienes una causa, una razón que te impulsa a hacerlo. Bueno, la motivación es la gasolina del cerebro. Ese es el estímulo número dos. No se le olvide. ¿Qué te motiva? ¿Qué te anima? La motivación es lo que te anima. Es como tu alma. Es la que nos da el ánimo. Es la que nos mueve. Mira qué interesante. Si la motivación es lo que te anima y si es como mi alma, entonces pregunto, ¿qué te motiva? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo mismo que preguntar qué es el alma? El alma de Adriana es diferente al alma de Ana María, es diferente al alma de Viviana, al alma de Luisa y al alma mía. Las cinco, tenemos cinco almas diferentes y cada uno está llena. Yo me tengo que sentir llena para poderte dar, Viviana. Yo me tengo que sentir llena para poderte dar, Adriana. Yo me tengo que sentir llena para poderte dar, Ana María. Yo me tengo que sentir llena para poderte dar, Luisa. Yo me tengo que ser llena para poderle dar a mi papá. Ahora, si ustedes no se sienten llena, no me van a dar nada a mí. ¿Qué me van a dar? Nada. Tienen que sentirse llenas para poderme dar a mí. Entonces, yo voy a recibir de lo que ustedes tienen para darme a mí, porque yo también, nosotras nos complementamos. Es como, yo voy a hacer este ejercicio. A veces creemos que vamos a montar una empresa y que vamos a ser las gerentes. O sea, esa es la que, ese es el puesto que yo quiero ejercer. Ese es el puesto que yo quiero ejercer. Pero una empresa, vamos a montar una empresa. Y entonces, esta es la empresa. Voy a montar una empresa. Voy a hacer esto, que yo soy experta en montar empresas, porque yo soy contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y yo sé montar una empresa. Ay, ve, voy a practicar, voy a practicar el organigrama de la empresa cuando yo monté empresas. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué me sale? Vamos a ver. Exactamente, Adriana. Si no estamos llenos, lo que damos es Lidia. Si usted no está lleno, lo que da es problema. Una persona que no está llena es lo más, Dios mío, no es fácil, no es fácil. Entonces, ¿cuál es mi motivación? Mi motivación, estar llena, estar plena, para poder dar con amor todo lo que tengo para dar. Ese es el propósito que Dios tiene para mí, estar llena para poder entregar. ¿Qué sabe usted? Vamos a ver cómo se forma una empresa. ¿Quieren mirar a ver si me acuerdo cómo se forma una empresa? Bueno, si me dicen que sí, lo hago. Y si no, yo ya terminé porque ese era el capítulo de hoy. El capítulo de hoy era, inventa tu futuro si tienes una causa, una razón que te impulsa a alegrar. Bueno, listo. Entonces, ¿qué día es hoy? ¿Día número? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Sí. Ah, bueno, sí, eso. Me gusta, me gusta que me digan que sí. Día 21. Día número 21. Listo. Voy a hacer un organigrama de una empresa. Supongamos que Viviana quiere montar una empresa. Adriana quiere montar una empresa. Ana María quiere montar una empresa. Y Luisa, vamos a trabajar con cinco personas. Hoy es el día número 21 del reto. Ah, ¿es 20 o 21? 21, sí, señora. Ok, perfecto. Gracias, Vivi, por estar conmigo. Listo. Vamos a montar una empresa y vamos a hacer esto. Vamos a montar una empresa. ¿Qué es una empresa? Una empresa es una idea. Una empresa es una idea. Esperen un momentito que esto está como oscuro. Ok. ¿Qué es una empresa? Una empresa es una idea. Una idea que Viviana tiene, una idea que Ana María tiene, una idea que Luisa tiene, una idea. Entonces, esa idea requiere de una estructura. Porque la idea, yo puedo tener una idea. O sea, yo soy una escritora fantástica. Pero también necesito de un diseñador. 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 Pero también necesito de un personal. Pero también, o sea, una empresa no se hace conmigo sola, ni con Viviana sola, ni con Ana María sola, ni con Adriana sola. Adriana, usted necesita personal, ¿sí o no? Y usted necesita un personal con unas características específicas. Entonces, usted, ese personal, hay uno que lo necesita para hacer aseo. Hay otro que lo necesita para, a ver, díganme, ¿para qué ustedes necesitan un personal? Para hacer aseo, para hacer seguridad, para servir, para hacer... En fin, una lista. Entonces, yo, yo pregunto, ¿cuál de todos estos trabajos es el mejor? Si todos quisiéramos solamente tener la idea y no quisiéramos limpiar, ¿funcionaría la compañía? Si luego, entonces, botamos las basuras en un container, botamos basuras, esa es la basura, porque toda empresa requiere de basura, y no pasara el recogedor, el recogedor de basuras, ¿cómo funcionaría la empresa? Y si no pasara el recolector del reciclaje, ¿cómo estaría la empresa? Entonces, cada uno de estos personajes tiene que empezar a sentirse lleno, porque el que recoge la basura está haciendo un excelente trabajo, porque si no recoge la basura, esta idea no funciona. En este momento, yo ya tengo basura acá, claro que yo estoy muy juiciosa y la había agotado, pero la basura está todos los días, ustedes se imaginan donde no pase el recogedor de la basura, porque es que él se siente que, ¿para qué se va a levantar el recogedor de una basura? ¿A qué? A recoger basura y a oler mierda, porque cómo huele de maluco la basura. Entonces, no tiene sentido la vida, no tiene propósito la vida, entonces, ¿qué le da? No se siente lleno, y como no se siente lleno, no se levanta, y como no se levanta, no aporta a la sociedad, no hace un propósito de vida, pero a cambio de, ¿qué hace él eso? Pregúntele al recogedor de basura, que por qué él se levanta a recoger basura, si no es porque le pagan. Entonces, yo voy a cambiar mi visión, ¿para qué yo soy buena? ¿Yo para qué soy buena? Viviana, usted es buena para algo, algo tiene que hacer que es bueno. Habíamos hablado ayer, ¿qué hace usted con 24 horas al día? 8 duerme, le quedan 16. ¿Qué hace usted con esas 16 horas? ¿Qué dijimos? Ser ama de casa. ¿Qué sería? ¿Le parece poquita empresa ser ama de casa? Ama de casa. ¿Sabe qué es una ama de casa? Es una gerente de la compañía. Le subí de cargo a Ana María. ¿Sabe qué es una ama de casa? Es una gerente. Es una gerente. Y habíamos dicho, vamos a ponerle valor a esa gerente. ¿Usted sabe qué hace una ama de casa cuando tiene amor? ¿Usted sabe el impacto de una ama de casa cuando tiene amor y cuando tiene amor por sus hijos? ¿Usted sabe el impacto que tiene? El impacto es grande. Ay, pero es que no, usted trabaja, no. ¿Y usted qué hace? No, pues yo soy ama de casa. Pues, o sea, usted es un cerro a la izquierda. Usted no tiene ningún valor. ¿Y qué es una ama de casa? Pues como una sirvienta. Ay María, ¿usted sabe la desvalorización que usted está teniendo? ¿Sabe cómo están sus células? ¿Sabe cómo está su ADN? ¿Vuelto nada? Porque usted se siente desvalorizada, porque usted no se valoriza. Pero si usted cambia la perspectiva, no busque nuevos paisajes. Empiece a mirar las cosas con nuevos ojos. El secreto está en empezar a mirar las cosas con nuevos ojos. A veces creemos que es que este que es el gerente y este que es el de la basura. Entonces mire lo que pasa, que la mamá se siente como la que recoge basuras. ¿Y qué pasa si en la empresa no hay quien recoja la basura? ¿Cómo se vuelve la casa? Dígame, imagínense una casa que no la arreglan, que no botan la basura. Ustedes saben que no lavan los platos. Ustedes saben, o sea, ¿cómo sería la casa con esas basuras? A ver, imagínenselo. Todo es parte de una unidad. Todo es parte de una unidad. Pero esta persona tiene que sentirse llena, porque si ese que hace la basura no se siente lleno, no va a funcionar la empresa. Sin esta idea, yo me tengo que sentir llena para poder que esta idea sea transmitida a ustedes. Si yo no les transmito esta idea, si yo no les transmito mi percepción, entonces usted va a seguir pensando que usted es simplemente la que recoge la basura y que su trabajo no tiene importancia. Pero si yo soy capaz de transmitirle la idea a este que recoge la basura y le digo, ¿sabe qué? Su trabajo para mí como gerente de la empresa es impecable. Y a usted lo valoro tanto, como valoro al diseñador, como valoro al cobrador, como valoro a la factura, como valoro a este. Porque es que sin usted, esta empresa no funcionaría. Sin el de la seguridad, la empresa no funcionaría, porque se entrarían todos los ladrones, porque vivimos, así vivimos, con ladrones, normal. Todavía no vivo en el planeta donde nos roban. Se necesita seguridad, se necesita un security en la puerta. Se requiere de una persona que haga SEO. ¿Por qué? Porque el sitio tiene que estar limpio. Yo voy al gimnasio y hablo de la señora de la SEO, muchachas, les juro, que yo quisiera decirle a la de la SEO que el mejor trabajo, que el trabajo que ella hace es excelente. ¿Por qué? Porque yo me baño en el gimnasio cinco días. Yo no me baño aquí en mi casa sino dos días, sábado y domingo. Yo no voy al gimnasio dos días. Ella, la gente se baña y como se les cae el cabello, la tira, la rejita del baño, gas, es de pelos. La gente no es capaz de coger el pelo y botarlo, sino que dejan ahí. ¿Y sabe qué hace la muchacha? Llega y coge con un aparatito que tiene, recoge la basura. Dejan las toallas, las dejan, les quitan el sticker y lo dejan ahí. ¿Sabe qué hace la muchacha? Antes de que yo entré al baño, ella va y coge eso. O si no, yo lo hago. Pero eso ya es, digamos, un extra. Pero la muchacha lo recoge y me deja el baño limpio para cuando yo entre. Ya me va a decir usted, pero esa muchacha, yo la miro todos los días y le digo, hola, ¿cómo amaneció? Y me dice, aquí, en la rutina. Y con una cara de aburrida. Y yo quisiera decirle, y a veces le digo, yo valoro, y siempre le digo, yo valoro tanto su trabajo. Usted sabe que esta es mi casa. El gimnasio es mío. ¿En serio, Maribel? ¿Y cuando compraste un gimnasio? Pues desde que pago la cuota. Cambié la perspectiva. Ah, usted tiene gimnasio y esa piscina es suya. Claro, esa piscina es mía. Mientras yo pague la cuota mensual, tengo un gimnasio. Es mío. Empiezo a ver las cosas como mías. Me pertenecen y como me pertenecen, yo las cuido. Y como me pertenecen, yo valoro el trabajo de la recepcionista, del señor que hace el mantenimiento de la piscina, de la señora que hace el aseo, del gerente, porque está pendiente de que las cosas funcionen, del que limpia las máquinas, porque si no usted se imagina la cochinada de máquinas, todo el mundo sudando, y no hay quien limpie. Entonces, es importante el trabajo de la niña que cuida a los niños, porque ahí en el gimnasio llevan los niños y hay quien los cuide. Hay una niñera. Y entonces, esa niñera hace un buen trabajo porque está cuidando a los niños para que las mamás y los papás puedan hacer ejercicio. Es que esto es así. Tu trabajo es muy importante. Pero es que yo soy la que limpio la mierda. Pues me parece grandioso, porque utilizo el baño más de tres veces al día. ¿Ustedes saben cuántas veces yo voy al baño? ¿Quieren que les cuente cuántas veces voy al baño? Ah, Marimelda, no con tanto detalle, pero yo les quiero contar. ¿Cuántas veces voy al baño? Yo voy al baño. Hacer necesidad, número dos, yo creo que voy como tres veces. Y hacer la necesidad, número uno, voy como diez veces, porque tomo mucha agua. Entonces, como tomo tanta agua, elimino mucho. Y usted sabe que es ir a un baño lleno de mierda, gas, me vomito. Un baño, yo no me siento normalmente en los baños públicos, en el de mi casa sí, pero yo lo lavo todos los días. Esa es mi tarea, ama de casa, líder, gerente, yo soy la gerente de mi casa, ay, ese está bueno el cargo, yo soy la gerente de mi cargo, yo soy, ¿qué hace usted, Marimelda? Yo soy gerente, ¿de qué? De mi casa, mi amor, yo soy gerente. ¿Qué hace usted, Marimelda? Yo soy líder. ¿Qué hace usted, Marimelda? Yo soy una dura, una bacana, una berraca, una dura, una bacana, una berraca. a nivel, a lo paisa. ¿Qué hace usted? Ay, yo arreglo las uñas, yo pongo, mire, usted sabe que uno, bueno, yo me las hice arreglar y ya se me destintaron porque se me cae la pintura. ¿Qué hace usted? Cuido la piel de las personas para que se vean bellas y hermosas. ¿Qué hace usted? Soy peluquera para que se vean lindas, para que su pelo esté hermoso. ¿Qué hace usted? Yo ayudo a que las personas bajen de peso para que se vean lindas y saludables. ¿Qué hace usted? Yo ayudo a que las personas tengan la piel bonita. ¿Qué hace usted? Usted tiene un talento. Usted tiene algo que usted puede aportarle a la sociedad. Es simplemente cambiar esa perspectiva. Tienes que tener una motivación. Primero sentirte llena. Me siento llena. Me siento plena. Cuando yo me siento llena y cuando yo me siento plena, yo tengo la capacidad de dar. Y cuando yo tengo la capacidad de darte, también puedo comenzar a recibir porque la energía fluye. Yo doy, tú me das. Porque así funciona el universo. No es una cosa que me inventé. Es una ley cuántica. Dar y recibir es lo mismo. Dar y recibir es lo mismo. Porque si yo me siento llena, tengo la capacidad de dar y tengo que recibir por ley. Por ley. Y puedo recibir porque como me siento llena, también tengo algo que se llama merecimiento. Porque yo me lo merezco. Porque yo ya lo puedo recibir. Y de hecho, yo recibo dinero por la venta de estos libros. Esto tiene una reciprocidad. Esto tiene un beneficio. Usted hace comida. Pues usted por la comida recibe dinero. Usted arregla las uñas. Pues usted por las uñas arregla dinero. Perdón, recibe dinero. Ah, es que yo quiero que la piel le quede muy linda. Pues usted por la piel recibe dinero. Ah, pero es que yo lo que hago es ayudar a las personas a leerle las... Le leo las cartas porque les leo el futuro. Pues usted por eso recibe dinero. Ay, pero es que yo vendo vestidos de baño. Pues usted por eso recibe dinero. Y ahí hay un flujo de energía. Yo doy y recibo. Doy y recibo. Hay un flujo. Por eso esto se llama amor. Lastimosamente quisiera yo hablar con el de la basura y decirle, si usted recoge la basura, aprecio profundamente su trabajo. ¿Sabe por qué? Chino, gas. ¿Quién caga? Ay, no. Y para eso que yo tengo una imaginación. ¿Se imaginaran? Ustedes sí se imaginan que la piscina donde yo voy todos los días estuviera llena de lama. Que no la arreglaran. Ustedes sí se imaginan quién se baña en esa piscina. Y si se imaginan que cuando yo llegue a bañarme, esté llena de pelos de otras personas, no hay nada más feo. O sea, mis pelos los acepto. Pero llegar a un baño donde hay pelos de otras personas y que esté lleno y que uno se baña y no salga el agua. Como soy de gráfica. ¿Sí se imaginan? Y que yo me vaya a sentar ahí y que eso esté lleno de mierda. Ay, no, gas, gas, gas. Y que vaya a caminar y que eso esté lleno. Ay, gas, gas, gas. O sea. O sea. O sea. O sea. Entonces. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Yo hoy aprendí. Ay, qué tan rico. Ve, mira que yo soy contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Marimilda. Se me había olvidado. Lo mentira es que a mí nunca se me ha olvidado ser contadora. Cuéntame, ¿qué aprendiste? Yo ya esto fue lo que aprendí. Aprendí que yo soy una empresa. Aprendí que yo soy la gerente, mi amor. Usted que limpia los baños es la gerente de los baños. Usted que recoge basuras es el gerente de las basuras. Ay, pero es que nadie me valora. Empiecese a valorar usted. Deje de estar pensando. ¿Sabe qué siente la muchacha de los baños? ¿Sabe qué siente? ¿Sabe cuál es la energía que siente esa niña en los baños? Hablando de eso, yo le voy a llevar un regalito a esa muchacha. Porque yo la voy a considerar como mi empleada. La voy a considerar como mi persona más importante en el gimnasio. Porque yo uso el baño todos los días. Y le voy a dar un regalito. ¿Sabe qué? Empiece a regalar algo a alguien. El señor de las basuras, el que viene aquí, ¿sabe qué hace? Bota la basura y me trae el tarro hasta aquí adentro a mi casa. ¿Ustedes no han visto que los de las basuras tiran los carros así? ¿Y sabe qué hace el de la basura? Me pone el car, la caneca, me la entra hasta aquí, hasta la puerta. ¿Sabe por qué? Porque yo lo aprecio. Porque cuando él viene y me recoge la basura, yo le digo, buenos días, good job, excelente trabajo. Me gusta su trabajo. Usted hace un excelente trabajo. Al gerente también lo felicito. ¿Por qué? Porque si él no tuviera esa idea de ese proyecto, entonces yo no tendría el gimnasio aquí a 10 minutos caminando. Yo aprecio a ese inversionista porque pudo ver un negocio en un sitio donde había gente que no tenía un gimnasio cerca. Porque los gimnasios me quedaban a media hora y a 20 minutos. Porque aprecio a la que hace la zumba porque si esa muchacha no hiciera la zumba, no nos reuniría en un grupo de personas para eso. Y el de la zumba se zumba. Y yo a eso feliz con el de la zumba, bravo, bravo, eso, eso. Entonces dígame que el de la zumba se sienta vacío y sin llenura y diga, ay, qué pereza yo acá. Pero el que más me duele es la muchacha del servicio porque la muchacha del aseo es la que más desvalorizada se siente. Ella se siente desvalorizada. Ella lo refleja en su mirada. El de la zumba no tanto. El de la zumba se siente contento. Ay, energía, tal. Y yo veo que él hace eso todos los días, pero a cambio de eso, ¿qué recibe? Money, mi amor, gratis no. ¿Por qué? Porque esa es su motivación. Esa es su razón. Aprendí que es estar llena. ¡Ah! Lo dije, lo dije, lo dije. Yo quería, yo quería transmitirles eso. Y yo me siento llena. Y esta idea que yo tengo se la estoy transmitiendo a ustedes. Esto es una idea. Yo no vendo un producto físico excepto este libro. Es lo que yo vendo. Yo vendo un coaching. Yo vendo una transformación. Yo vendo un cambio de pensamiento. Yo vendo un cambio de visión. No le cambio los ojos. No pongo lentes de contacto. No hago operaciones de la yo láser. Pero sí le cambio la mirada. Le cambio la percepción. Ese es mi trabajo. Y yo aprendí a recibir dinero por él. Y ya no me duele. Porque primero me dolía. Primero me sentía incómoda. No, yo cobro. Yo cobro por lo que yo hago. Porque aprendí que esa energía fluye. Yo hoy aprendí que es muy importante saber que soy la gerente de mi vida. Exactamente. Este mensaje va para todas las amas de casa que nos sentimos desvalorizadas y que nos sentimos que nuestro trabajo no es importante. Este mensaje va para todas las mamás que recogen, que lavan los baños todos los días. Y cuando usted está lavando el baño, ¿sabe qué? Quiero que piense. Estoy lavando mi trono. Porque ahí me siento a descargar toda la mierda que no me sirve. Y que todo... Y porque si usted sí se imagina donde usted no cague. ¿Usted sabe qué pasa cuando una persona no da del cuerpo? ¿Usted sabe que lo más peligroso que hay en el mundo en una persona es que no debe del cuerpo? ¿Usted sabe qué le pasa a una persona con estreñimiento? Alicia que sabe de salud. ¿Usted sabe si me puede contar, Alicia, qué pasa cuando una persona no caga? No, caga. Es que yo hablo así. O sea, así hablo. No le voy a cambiar. Caga. Dar del cuerpo, pues. ¿Usted sabe qué le pasa a una persona cuando no hace bien la digestión? ¿Usted sabe lo que es uno lleno de mierda? ¿Y que usted no va al baño? ¿Y que cuando va le duele para cagar? Entonces usted me va a decir que el baño no es mi trono. Oiga, yo tengo un trono y se llama el baño. Entonces quiere decir que cuando yo lavo mi trono, yo soy la reina y yo lavo mi trono. ¿Cómo les parece esa perspectiva de la vida? A mí me gusta. Esa me gustó, esa me encantó. ¿Cómo les pareció la perspectiva? Yo soy una reina y lavo mi trono. Bravo, bravo. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Aprendí que mi motivo es mi motor. Gracias, hermosas. Llegó Rita, bravo, Rita, me divierte. Eso. Claro, Rita, exactamente. No sabía que estabas por aquí. Es que solamente me doy cuenta de las personas que está cuando me escriben. No, no tengo, no tengo otra forma de saberlo. Muchachas, estoy tan feliz, pero me cuesta ser feliz. Honestamente, estoy tan feliz, pero me cuesta ser feliz. Todos los días me tengo que reprogramar. La reprogramación del ADN cuántico es diario. Todos los días. Porque resulta que esta mañana me levanté y yo tengo a una persona que yo sigo, que me encanta porque me inspira. O sea, a veces yo te puedo inspirar, pero a mí también me inspiran otras personas. Y a Viviana me inspira a mí. Y a Ana María me inspira a mí. Y Ana María me inspira. Ana María, te cuento que dentro de mi libro voy a escribir. ¿Dónde está? Bueno, Ana María, no encuentro el celular. El punto es que dentro de mi libro voy a escribir ese poema que pasaste de una vida de lujos. Y lógicamente te estoy dando gracias también en el libro porque esa es la vida de lujos que me quiero dar. Una vida de lujos. Es un estilo de vida. Y entonces, Ana María me inspira. Viviana me inspira. Adriana me inspira. Rita me inspira. Todos ustedes me inspiran a mí. De igual manera que yo también veo otras personas que no están aquí en el grupo, que yo veo y me inspiran. Pero resulta que cuando ellas me inspiran tengan mucho cuidado. Como a sentirse menos, no se sientan menos, nunca, jamás prohibido, porque yo me he sentido muchas veces menos que los demás. Yo me he desvalorizado totalmente. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? Ah, yo soy ama de casa. ¿Usted qué hace? Ah, pues limpiar mierda y sacar basuras de todos esos cochinos y de ese hijo mío. Yo vivo con puros hombres. Más amargada. Ay, no, más aburrida, muchachas. Una tragedia. Y con esta menopausia que tengo, peor todavía. Nuestros calores. Ay, no, muy aburrida porque tan vieja ya con 53 años y con estos calores que me van dando, porque es que estos calores son una cosa muy horrible. No, 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 no. Ya lo que estoy es vieja. Imagínense, yo diciéndome eso todos los días. ¿Ustedes saben la energía que genera? ¿Ustedes saben quién me levanta? Me muero de una depresión. ¿Saben qué hago? Me suicido. ¿Saben qué? El 64% de las mujeres que cumplen de 46 a 64 años se están suicidando porque perdieron el sentido de la vida. Busquen en Google cuál es el porcentaje más grande de suicidios y quiénes son los que se suicidan. Las mujeres entre los, ay, Dios mío, entre esta edad. Porque creen que ya terminaron la vida. Y yo, ¿saben qué? Tengo que buscar una motivación, mi amor, así tenga todos estos calores de queta. Así tenga la menopausia. Este programa está bueno para las menopáusicas. ¿Ustedes imaginan mi papá de 80 años todavía pensando, ¿qué me motiva? ¿A qué vine a este mundo, señor? Uno con 80 años. Todavía pensando eso. Bueno, mis muñecas lindas, muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Qué calor el que tengo. Pero estos calores son por momentico. Este video va para las que también tenemos menopausia. Y quiero decirles que esto es temporal, que esto es parte de su vida, que esto es un ciclo de su vida. Y que quiere decir que usted es una mujer con mucha sabiduría, que usted es una mujer hermosa, divina, preciosa. Y que simplemente esto es una cuestión hormonal. Es como si una jovencita tiene la cara llena de barros. Entonces ella que diría, ¡ay, qué pereza tantos barros! Las hormonas, mi amor. Y estas también son las hormonas, que se me alborota el calor. Pero ¿sabe qué? Acepto. Se me quitó el calor. ¿Ya? Mira. Soluciona. Tenga esto al lado. Ropita tranquila. Que no tenga mucha manguita, mucha cosa. Una ropa suave. Un ventilador aquí al lado. Mírenlo acá. Aprende a vivir. Aprende a vivir. Aprendí que mi motivo es mi motor. Muchas gracias. Chao, mi amor. I love you so much. Me gustó esto. Yo soy la gerente de mi vida. Yo soy la gerente. Y otra cosa, por favor. Me gustaría que le den un regalito, una palabra, una sonrisa. A las personas. Porque de pronto el que es gerente ya se cree gerente. Ah, pero ese lo que se cree ya es el putas. No, no, no. También hay que saludarlos a todos. No importa. No voy a discriminar. El corazón no juzga. No se le olvide. El corazón no juzga. El corazón no juzga. Así que voy a empezar a mirar a toda esta gente con amor. Empiezo a mirar con los ojos del amor, con los ojos de la bondad, con los ojos de la compasión, a todos los integrantes de esta empresa. Porque todos tenemos una función ideal. Si yo no tuviera mi trabajo, que es de ideas y de cambiar mentes y de cambiar percepción, entonces esta pobre muchacha viviría en el infierno. ¡Oh, my God! En serio, claro. ¿Qué más infierno que sentirse que está desvalorizada? ¿Qué más infierno que sentirse que no vale nada? ¿Qué más infierno que uno trabajar todo el día por dinero sin amar? ¡Qué vómito! Usted sabe, esa mujer se está muriendo por dentro, se está matando. Mucho cuidado. Esto va más fuerte. Esto es mucho más fuerte de lo que yo pienso. Esto es mucho más fuerte de lo que yo pienso. Yo a veces lo tomo como un juego y esto no es tanto de juego. Mucho cuidado. Ese es el infierno. Recoger basuras, oler a mierda todo el día, hacer todo solamente por dinero. Eso sí es un infierno. Eso sí es el verdadero infierno. Lo dije. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Prendemos canal. Yo estoy feliz, contenta, llena, llena, llena. Llénese, mi amor, con lo que usted es. Ese es un mensaje. Porque esta mañana no me levanté tan llena. Dios sabe cómo hace las cosas. Dios es hermoso. Chao. Chao.